Hola, me llamo Oscar. Tengo 31 años. Y a veces tengo la sensación de que todo va muy rápido. Demasiado rápido. Bueno, me voy que tengo prisa. Pero si no has desayunado nada. Están abajo esperándome. Llévate unas galletas. No me tracenar, llegaré tarde. Toma, Oscar. Come. Come. Qué manía con insistir. Pero está complicado. Ven tus pies a comer. Y tenemos que ir a comprar también. O sea, que lo siento. No podemos ir. No podemos ir a comprar. No podemos ir a comprar. Mi hermana puede pasar de mis padres. Pero yo tengo que ir a una comida. Jódete. Y eso que soy mucho mayor que ella. ¿Qué? 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 ¿Y quién es Luisa? ¿Una amiga que te hace tiling? Bueno, ya que ha salido el tema, creo que ha llegado el momento de... Uy, mira, 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 mira que dicen en la tele. Venga, va, Oscar. Vámonos que se nos hace tarde, va. Pero si todavía queda un cuarto de hora para salir, ¡no huyas! ¡Sobarte! ¿Y estas por qué me miran tanto? ¿Será mi sex appeal, mi atractivo, mi encanto? No, si en realidad ya sé que estoy buenísimo. ¿Qué les hará pensar que necesito su misericordia y condolencia? Seguro que sus vidas son perfectas para juzgar a la mía. ¿Y esta tía qué se piensa? ¿Que soy tonto o qué? ¿Que tengo 31 años? ¿Que no soy un niño? ¿Qué tal lo lleváis? Qué duro tiene que ser cada día vivir lo que os ha tocado vivir. ¿Pero qué? Lo que tiene que ser duro es aguantarte a ti cada día. Me compadezco de tu marido. Hola, estoy aquí. ¿Que estáis hablando de mí en mis narices? Vaya, no sabía que tenía el superpoder de la invisibilidad. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Recuerda que tienes... Ey, que acabo de llegar. Déjame respirar. Hombre, respeta mi tiempo. ¿De acuerdo? Venga. Una de cada 500 personas tenemos parálisis cerebral en España. Es decir, unas 120.000 personas puede que se sientan identificadas en alguna parte con lo que os he enseñado. La normalidad de la discapacidad. ¿Crees que puede cambiarse? Y tu vida es así de normal. Sí. Creo que fue şöyle. El primero es un gran hombre que choque esta陳alea. Lo que solamente fone lo ipotación o laacia de ti. Lo mismo puede que sino que si todo el para de la precios del mundoал. Es decir, otra vez الخير. Y yo ahora lo pre dependingpara que es necesario. El integral que están haciendo conarongaño neuve. Es decir, lobescables tiene acceso a la podemos usar un base de politic Gracias.